Tura, 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 mano arriba porque tú te ves bien, tura, mamacita, te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu pierda, tura, dímelo, dímelo, cómo es que es, tura, yo te doy un 20 de dieta, tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tura, 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 mano arriba porque tú te ves bien, tura, mamacita, te fuiste de nivel, tura, 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 t Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo con este hierro, dura Yo te doy un 20 de 10, dura, dura Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente me guiñando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente me guiñando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces un estilo